Hola gente, soy Masha y estamos en un nuevo video y vamos a hablar sobre... ¿Será Jet to the Rescue el final de la misión Pau? La otra vez estamos hablando en el grupo de la comunidad de Pau y surgió esta pregunta Si Jet to the Rescue es el final de la misión Pau Porque como ya sabemos el Jet to the Rescue, Sweetie, ayuda a los Pau Patrons a vencer al Duque Bueno, no olvidemos la increíble escena donde Sweetie se enfrenta sola al Duque O sea, esa escena fue épica y excelente, o sea, yo amé esa escena Pero, sacando ese tema, ¿Será Jet to the Rescue el final de la misión Pau? Para mí, mira, cada uno tendrá su opinión, pero para mí no será el final Para ahí sí el final de la misión Pau contra Sweetie, porque ya como Sweetie ayudó contra el Duque Y aparte tiró como una indirecta de que si el Duque vuelve a atacar, ella va a defender Ladriburgo Porque es su reino Y aparte, bueno, la princesa y la tiara de heroína Pero, como sabemos, el Duque seguramente va a volver Y porque, bueno, es obvio, aparte el chabón es muy poderoso y es verdad que ya lo vencieron Pero puede volver, o sea, siempre los villanos volvieron Volvió el alcalde Handinger, volvió Harold, volvió Copicat, volvió Lady Bird Y hasta se unieron ellos tres Pero bueno, seguramente el Duque vuelva Y capaz agarre el meteorito Porque puede pasar que se encuentre un pedazo de meteorito y tiene superpoderes ahora Y no necesita más las gemas para, qué sé yo, levantar los edificios hacia el cielo Entonces, bueno, para mí Jet to the Rescue dio como un final a las Misión Pau contra Sweetie Porque, bueno, Sweetie se unió al principio con el Duque El Duque la traicionó Y Sweetie se unió con los Pau Patrol para vencerlo al Duque Y quedar como una heroína de Ladriburgo Entonces, podríamos decir que es el final de las Misión Pau contra Sweetie Pero no de las Misión Pau en sí Porque puede haber ahora Misión Pau contra el Duque O sea, porque el Duque es obvio que va a volver O sea, es obvio Eso es hasta más que obvio, más claro que el agua Más claro, échale algo Me échale agua Entonces, es obvio que nada, que el Duque va a volver Pero sí podemos decir que es el final de las Misión Pau contra Sweetie Entonces, bueno, acá está lleno de imágenes de Jet to the Rescue Y bueno, acá está Sky, está el Duque, de todo Hasta ahí está, juguete ya de Jet to the Rescue Y bueno, hay de todo ya Y hay de todo, escenas, todo ¿Y acá dice qué? Ah, no, pensé que era el cozo de Netflix Pero nada que ver, no era el logo de Netflix Pero bueno, como ya venía diciendo Jet to the Rescue dio el final a las Misión Pau contra Sweetie Pero no con las Misión Pau en general Aunque hace un montón que no tenemos Misión Pau desde hace dos temporadas Que no tenemos desde la temporada 5 Que no tenemos, creo que fue La última Misión Pau fue esa cuando llegó Cuando vino el cantante este Cuando fue al Adriburgo Esa fue creo que la última Y no hubo más La última Misión Pau fue esa Y bueno, sí, perdón a mis perros que ya me tienen las pelotas llenas Pero ya quería grabar este Este video Y ya fue Porque ya es como la quinta vez que lo grabo Y ya estoy repodrido Me tienen repodrido Pero bueno Nada, es que es Es que imagínate vos grabar 5 veces el mismo video Porque Porque ahora están hablando Estaban más tranqui ahora Pero antes era peor Ya se escuchaba Ya no se podía ni hablar, boludo Me fijaba los videos Ni se me escuchaba la voz De tanto que ladraban Pero bueno, nada Esto les quería traer hoy Y nada Espero que les haya gustado este video Déjenme en los comentarios Que piensan ustedes acerca de Jetu y Reiki O si dio final a la Misión Pau en sí O si dio final solo a la Misión Pau contra Sweetie Porque es obvio que el Duque va a volver Capaz no en esta temporada Pero en la temporada 8 o 9 Seguramente que haya otra Misión Pau Que vuelva el Duque Es algo que yo pienso Me parece una teoría No es algo que está confirmado Pero bueno, nada Esto les quería traer hoy Espero que les haya gustado Denle suscríbete y nos vemos en la próxima Chau